Juan Agulló patrocina Telenit Ven a ver el outlet de Juan Agulló Vehículos de segunda mano revisados, comprobados, garantizados Juan Agulló, si quieres coche, tienes coche Y a muy buen precio, compruébalo En Juan Agulló, Avenida Libertad 60 Juan Agulló, cuestión de confianza Bienvenidos a Telenit En este último lunes de mes, en el que ha habido pleno municipal Se ha hablado del agua, pero la protagonista ha sido otra agua La que ha caído hoy en forma de tremenda tormenta Con granizo esta misma tarde De hecho, con una intensidad de hasta 150 litros por metro cuadrado En tan solo unos minutos la ciudad se ha negado Y eso tiene consecuencias, como ven, en el barranco de San Antón Una vez más, los vecinos denuncian las inundaciones Que sufre la carretera de Santa Pola Esta semana terminará con más de 50.000 personas Con al menos una dosis de la vacuna Y 20.000 con el proceso ya terminado Por cierto, que por primera vez desde que comenzó la pandemia No hay ingresos en las UCI por coronavirus Y como decimos hoy en el pleno municipal Se ha hablado del agua Partido Popular, Compromís y PSOE Han presentado mociones en defensa del trasvase Pero no se han puesto de acuerdo Y no ha habido una declaración institucional Pese a estar todos en defensa de los regantes Lucas Bollé firmó un 1-0 para el Elche Club de Fútbol Que de momento permanece fuera del descenso Eso sí, está a la espera del miércoles Un partido del Valladolid Que le podría devolver a puestos rojos Bueno, enseguida hablamos del pleno Y también de la tormenta Pero lo primero es hablar del COVID Porque por primera vez desde hace meses No hay pacientes ingresados en la UCI En los hospitales Una buena noticia que indica esa evolución favorable De la pandemia A pesar de ello sigue habiendo 9 personas ingresadas en planta Y la incidencia, como saben Ha sufrido un ligero ascenso Desde el viernes estamos en 38 casos cada 100.000 habitantes Además, hoy han entrado en vigor Las nuevas medidas referidas al comercio y hostelería Que relajan esas restricciones Y les permiten abrir hasta la hora del toque de queda Y si hablamos del COVID Ahora hay que hablar también de la vacunación Hoy ha vuelto a abrir sus puertas IFA Como en un vacunódromo La previsión es vacunar a unas 13.000 personas esta semana Entre el recinto ferial y los centros de atención primaria El objetivo es que cuando termine esta semana Antes del 1 de mayo Haya 50.000 personas vacunadas Con al menos una dosis Y 20.000 con la pauta completa Hoy se retoma la vacunación masiva en IFA Donde se pretende vacunar a 8.000 personas esta semana Y otras 5.500 personas recibirán su segunda dosis En los centros de atención primaria La comunidad valenciana ha adquirido esta semana 250.000 unidades de varias vacunas Lo que es un 40% más que la anterior Así pues se administrará la vacuna de AstraZeneca A las personas de entre 60 y 65 años Y la de Pfizer para los grupos de edad de 70 a 79 años La previsión es que a finales de semana Haya 50.000 personas inoculadas con una dosis Y 20.000 con la pauta completa Efectivamente hoy comienza otra fase De la vacunación masiva en IFA Se van a vacunar a 8.000 personas También se van a vacunar a más de 5.000 ilicitanos Y ilicitanas en la red de centros de salud Y en este momento a lo largo de esta semana Vamos a alcanzar por una parte Más de 50.000 ilicitanos El 22% de la población vacunada con la primera dosis Y aproximadamente el 8% 20.000 personas con la vacunación completa Es decir, con las dos dosis Eso lo que significa es que el proceso de vacunación masiva Está funcionando bien En la medida en la que las compañías farmacéuticas Suministran la vacuna El dispositivo está funcionando con total normalidad Y tenemos capacidad para continuar vacunando En la medida en la que se disponga de dicha vacuna Además el servicio de autobús gratuito Para acceder al recinto Contará con una nueva parada en la calle IIC de Torrellano Facilitando así el acceso Le recordamos que esta línea es la que sale desde Elche-Carrús Comparada a la estación de autobuses Recuerden autobuses gratuitos que salen cada media hora Desde Elche-Carrús y después desde la estación de autobuses Para llegar a IFA y después volver Vamos con más asuntos de actualidad Esta misma tarde la tromba de agua ha sorprendido No solamente a los vecinos de Elche Sino también a los del Camp Delche Especialmente a los de la zona de la carretera de Santa Pola Que una vez más se ha visto desbordada La fuerte tromba de agua Que ha llegado a alcanzar hasta rachas máximas De 150 litros por metro cuadrado a la hora Ha negado como ven la carretera de Santa Pola El barranco de San Antón A la altura de la ventadura Arrastrando varios contenedores La policía ha tenido que cortar esa carretera Y también el túnel bajo la Ronda Sur Durante unos minutos Hasta que el agua haya drenado Vicente Bordonado nos contará al final de este informativo Todas las consecuencias de esa tromba de agua y de granizo Y también la previsión para los próximos días Porque se prevé que siga lloviendo Otro punto de actualidad informativa esta mañana Es el Pleno Municipal del mes de abril Eso sí, fuera del Salón de Plenos En esta ocasión se ha llevado hasta el centro cívico de Candalix El conocido como Bailongo Porque allí se pueden cumplir Las medidas de seguridad de distancia Entre los concejales Desde noviembre no veíamos a toda la corporación A los 27 reunidos Todos ellos han aprobado por unanimidad Una moción en defensa del trasvase del Tajo Segura Después de que no saliera adelante Una declaración institucional como ayuntamiento Tras meses de sesiones semipresenciales La corporación ha vuelto a ocupar su asiento en el Pleno de Abril Aunque esta vez el lugar escogido ha sido el Bailongo Para cumplir con todas las medidas de seguridad Una sesión donde el agua ha vuelto a ser protagonista Tras el apoyo unánime de gobierno y oposición En defensa de los regantes Y el trasvase Tajo Segura Y en contra de los recortes del gobierno de España Sin embargo esta postura común No se ha reflejado en una declaración institucional Ya que los populares querían la intervención de todos los grupos Algo que según el alcalde no se contempla Finalmente PPO y PSOE han retirado sus mociones Y se ha debatido la de compromiso Con una enmienda socialista para incluir Que se reduzca las tarifas de agua desalada Y se realicen inversiones Que hagan posible la viabilidad del trasvase Sin el trasvase del Tajo Segura No tendrían recursos híbridos necesarios Para el mantenimiento de la capacidad digital Para el mantenimiento de la actividad agrícola Esto puede suponer un grave problema En el futuro para la nuestra población Y con la tal Bueno, hemos presentado esta moción Que el que hace es remarcar La necesidad del diálogo La necesidad de la Corte Tanto del Ministerio de Transición Arqueológica A la Consellería de Agricultura Que está defensa en los intereses De nuestros agricultores y agricultores Y también en nuestros regalos Los socialistas han recriminado a los populares Tratar de crear un debate En un tema que tiene que unir a todas las formaciones Ha pedido más altura de miras Y menos batallas políticas Mientras que el portavoz del PP, Pablo Ruz Ha asegurado que el PSOE es enemigo De los trasvases a la provincia de Alicante Y ha recordado que el actual alcalde En su época de diputado nacional Votó a favor de la derogación del trasvase del Ebro A esta tierra Y desde luego Teniendo un poco más de altura de miras Y no planteando esto Como una batalla política cortoplacista Pensando que Porque soy del Partido Popular Los regantes están conmigo Y utilizo un turno de intervención Para simplemente tratar de machacar al oponente Desde luego Sin sentido común Sin liderazgo Sin saber dónde se está Hoy aquí, mañana en Madrid Me parece que las cosas no van a ir bien El Partido Socialista es enemigo No solamente del trasvase del Tajo al Segura Sino es enemigo De cualquier aportación hídrica A nuestra provincia De manera sistemática Lo hicieron en el año 2004 Diputados alicantinos Votando a favor De la derogación Del trasvase del Ebro al Segura De las cuencas deficitarias Y lo están haciendo ahora Desde el Gobierno de la Nación Lo ha dicho la señora Rivero La señora Rivero ha dicho textualmente Hay que potenciar inversiones adicionales Para conectar infraestructuras Que permitan disponer de recursos El trasvase Tajo-Segura Es inviable El resto de la oposición Ha lamentado que no hubiera Declaración institucional Y reclamado un Pacto Nacional del Agua Que permita llevar el agua del Tajo A los territorios que lo necesitan Vox no va a renunciar Por ningún interés Sectario, partidista o territorial A que el agua llegue a todos los rincones de España En igualdad de condiciones No queremos que los derechos de los españoles Al uso del agua Se vean violentados o restringidos Invocando una falsaria Agenda 2030 O bajo la excusa del cambio climático Seguimos creyendo que es urgente adaptar Nuestros planes hidrológicos de Cuenca Y sobre todo que se adapten Los escenarios del cambio climático Y un plan hidrológico nacional Que no esté basado en el reparto del agua Sino en una mejora de esa gestión No podemos seguir utilizando el agua Como un arma política O de enfrentamiento entre los españoles De diferentes regiones El alcalde ha señalado que el trasvase Es un aporte esencial para el Camp Delch Y ha lamentado la postura partidista del PP Que ha impedido sacar adelante La declaración institucional El trasvase de Tajo Segura Es un aporte esencial para el Camp Delch Para nuestros regantes Y vamos a trabajar como gobierno municipal Con determinación Para evitar que se produzca cualquier tipo de recorte Y que todas las decisiones que se adopten En torno al trasvase Sean producto del consenso entre los regantes De la cuenca accedente y de la cuenca receptora Y lamento profundamente Que la posición partidista Que la posición de confrontación del PP Nos haya impedido tener una declaración institucional Tener un posicionamiento unánime En torno a un tema tan importante De nuevo el PP rompe el consenso Lo rompió el mes pasado En torno al calzado Lo rompe esta vez en torno al agua Precisamente este martes viene a Elche Si el tiempo lo permite El presidente del gobierno valenciano Chimo Puig Para reunirse con Riegos de Levante Y mostrar así su apoyo A los regantes del trasvase Tajo Segura Lo adelantaba esta mañana En el programa de Tele Elche Radio La Glorieta El presidente de la comunidad de regantes Javier Berenguer Minutos antes de reunirse en Murcia Con el consejero Y la consellera de Agricultura Mireia Moya Una reunión en la que los regantes Han encontrado los apoyos sin fisuras De los gobiernos autonómicos Afectados para exigir a la ministra Que no modifique las reglas de explotación Ni aumente los cadales ecológicos del trasvase Chimo Puig tiene previsto Una reunión de trabajo en Riegos de Levante Tras visitar las instalaciones de Benferry Y el embalse de Crevillén Para comprobar in situ El funcionamiento del trasvase Y su importancia para nuestro territorio Más allá del trasvase El equipo de gobierno También ha dado cuenta En el pleno de hoy Del presupuesto del 2020 De la liquidación del presupuesto Según la Edil Patricia Macía De gestión financiera Las arcas municipales Están en buenas manos Y gozan de buena salud Mientras que el nivel de deuda Se encuentra en mínimos históricos Los populares Han criticado La falta de inversiones Después de que se hayan ejecutado Menos del 40% Durante el pasado año El equipo de gobierno Y el PP Se han vuelto a enzarzar Más en la disputa política Esta vez a costa De la liquidación Del presupuesto de 2020 Y el nivel de ejecución De las inversiones La Edil De gestión financiera Patricia Macía Ha defendido Que se han gestionado Alrededor del 70% De las inversiones previstas Y ha hecho una invitación A pasear por las calles Y ver todas las obras Que se están ejecutando Estos meses El informe explica Cómo se calcula El remanente de tesorería total Que asciende A 66,9 millones de euros De los que hay que descontar Los derechos De difícil recaudación Cuyo importe acumulado De los capítulos 1, 2, 3 y 5 De ingresos Es de 25,8 millones de euros Y el exceso De financiación afectada Es decir La suma de desviaciones De financiación positivas Acumuladas Que asciende A 23,3 millones de euros Los 12 millones de euros Todavía no los hemos utilizado Porque de hecho Todavía no se han hecho Ni las modificaciones presupuestarias Estamos dando cuenta De liquidación No podemos gastarnos Esos dineros En obras de 2020 Pero bueno Yo le voy a intentar explicar Un poco Remanente Liquidez Préstamo Vamos a ver En el momento de la elaboración Del presupuesto A final de año No tenemos los datos De la liquidación Ya que el ejercicio Lógicamente no ha finalizado El Partido Popular Ha calificado los datos De irreales Ya que solo se ha ejecutado El 35% del total Aunque quieren vender A los licitanos Lo que no es Lamentablemente Y se lo he dicho Más de una ocasión Con ustedes al frente Un pliego No es sinónimo De una realidad Y no les han elegido A ustedes Para aprobar pliegos Les han elegido O están ustedes gobernando Para hacer realidad Los proyectos No para Ni para realizar anuncios Ni para realizar pliegos Si no Ejemplos tenemos Por decenas O cuántas veces Ha salido el pliego De la cafetería Del centro de congresos Sobre la deuda municipal Maci ha señalado Que está por debajo Del 11% Una cifra histórica Fruto de la buena gestión De los recursos públicos Voy a intentar Hablarles de la deuda En 2015 Había una ratio De endeudamiento Del 70,06% Con 117,3 millones De euros En préstamos A día de hoy Tenemos una ratio Del 10,5 Con 18,8 millones De euros En préstamos Estamos 100 puntos Por debajo Del límite de deuda Que establece la ley Estamos amortizando deuda E incluso anticipadamente Tenemos liquidez Y ahorro neto positivo ¿Qué temor Tienen ustedes? ¿Dónde está el problema? Según Maciá Todas las variables económicas Están en positivo Y las arcas municipales Gozan de muy buena salud Otro de los debates Más intensos del Pleno Se ha generado A raíz de una moción De Vox Para pedir al gobierno Que respete La Cruz del Paseo de Germanías La llamada Cruz de los Caídos Dentro de su proyecto De reforma integral Que incluye también La musulización De los restos Del refugio Y de la guerra civil Que hay debajo Una petición Que ha sido rechazada Por PSOE Y Compromís Después de seis horas De pleno El debate Se ha centrado Esta vez En la petición de Vox De mantener La Cruz del Paseo de Germanías Más allá De la actuación De modernización Del espacio público Tras la preocupación De los vecinos Del barrio Según la portavoz Aurora Rodil Se trata de un símbolo De unidad y perdón Y debe mantenerse La Cruz nunca ha sido Ni será Símbolo alguno De exaltación De ningún movimiento político Ni régimen Es solamente Un símbolo De excelencia De la redención Del perdón De la unidad De la entrega Y de la reconciliación Entendería Entendería pues La ciudadanía Eliminar Esta Cruz Una Cruz Que forma Parte De nuestras vidas Una postura Que también Ha defendido El PP Para salvaguardar La cultura La tradición Y la historia Más allá De ideologías Que la única referencia Si había alguna Que era una placa Se quitó hace Muchísimos años Y al final Esto es Nuestra historia Si nosotros Lo que queremos Es borrar Toda nuestra historia Porque Somos De otra forma De pensar Y la ideología Es la que nos va A mandar Pues yo creo Que haremos Un flaco Favor A la historia Y a los solicitanos Desde Compromís Consideran que los símbolos Deben ser motivo De encuentro Y no de enfrentamiento Como es en este caso Y bajo este principio Se va a rediseñar La futura plaza Mientras que La edil de urbanismo Ha afirmado Que no se trata De eliminar un símbolo O coartar la libertad religiosa Sino llevar a cabo Un proyecto Que mejore la vida De los vecinos Desde el convencimiento De que los ciudadanos Tienen derecho A que los símbolos públicos Sean ocasión De encuentro Y no de enfrentamiento Ofensa O agravio Y precisamente Bajo estos principios Son con los que se va A rediseñar Esta futura plaza El objetivo Por tanto Es modernizarla Urge desde hace tiempo Esta actuación Y gracias A la inversión municipal Cofinanciada Por la Unión Europea Que igual Le podemos preguntar A la Unión Europea Que le parece Lo dejar Símbolos franquistas En un espacio público Vamos a rediseñar Esta plaza Con criterios De urbanismo sostenible Y poniendo también En valor El refugio De la guerra civil Que es uno De los mejor Conservados De esta ciudad Pues que no se trata De eliminar Un símbolo religioso No se trata De coartar La libertad religiosa De nadie Ni atentar Contra nada Ni contra nadie Se trata De llevar a cabo Un proyecto Que mejore La vida De los vecinos Y vecinas Del barrio Que disfruten De un espacio público Absolutamente Renovado Y moderno Se trata De llevar a cabo Un proyecto En el que no tienen Cabida los elementos Que en ella Se sitúan Hasta ahora Con independencia De que se trate O no De una cruz Rodil ha dejado claro Que no están En contra de la reforma Sino de dejar La cruz en la plaza Y si no es así Habrá que defenderla Nosotros Aquí no vinimos Justamente A meternos Con ninguna reforma De hecho Ustedes van a ser Un museo De la guerra civil Para que entren A los refugios Antiaéreos Dijimos algo De ello No Dijimos algo De que se haga Un museo De los derechos humanos No dijimos nada Solamente Quise trasladar Con esta moción El pedido De los vecinos Que me dicen Que no quieren Que saquen su cruz La moción Ha sido rechazada Con los votos En contra Del equipo de gobierno Y la abstención Del edil No ha escrito Pese al apoyo Del resto de la oposición Pero además El pleno ha dado luz verde De forma provisional Y con la abstención De la oposición A un reglamento curioso Es la celebración De bienvenidas Al mundo civiles Es decir Lo que popularmente Se está conociendo Como bautizos civiles Ocurre en otras ciudades Españolas Según Ramón Abad Se trata de ofrecer La posibilidad A los padres De llevar a cabo Un acto simbólico De bienvenida al mundo A los recién nacidos Para quienes No están ascritos A ninguna creencia religiosa Se trata Según Abad De elegir Entre una ceremonia civil Y una religiosa Previo pago De una tasa De una tasa Todo evoluciona. Hay que dejar de tener miedo a los cambios y empezar a ser parte del cambio. ¿Sabes cómo actuar? Tarsa. Generando valor en las empresas desde 1998. Consultoría en comunicación, relaciones públicas y gestión de la reputación. Seguimos en Televisión y les contamos que este domingo fue día 25 y por tanto tuvo lugar en la Plaza de Baix como cada día 25 del mes. Un acto en recuerdo a las mujeres asesinadas por la violencia machista. En lo que va de año son 7 las que han fallecido por esta causa. Además, durante el homenaje se recordó el crimen de Alicia, asesinada en la OIA en noviembre del año pasado, además de las 1.085 mujeres que desde que se empezó a contabilizar en 2003 estos datos en España. Desde la Coordinadora Feminista, encargados de organizar estos actos rechazan y condenan estos asesinatos y esperan, con ello, sensibilizar a la población para terminar con esta lacra social. Del 3 de mayo hasta el 22 de junio se llevará a cabo el programa municipal en forma al aire libre para adultos. A partir de mañana se pueden inscribir las personas mayores en la web de la Concejalía de Deportes a estos talleres de gimnasia que se llevarán a cabo en las instalaciones deportivas, huertos y parques públicos de los barrios y pedanías. Un total de 600 plazas se ofrecen para realizar ejercicios físicos adaptados a nivel de cada grupo. En AN Dental queremos estar a su lado para conseguir juntos un claro objetivo, que no oculte su sonrisa. Cada uno de nuestros pacientes merece sonreír con total tranquilidad sabiendo que está en las mejores manos. AN Dental. Su sonrisa es nuestra pasión. Juan Agulló. Patrocina Telenit. Ven a ver el outlet de Juan Agulló. Vehículos de segunda mano revisados, comprobados, garantizados. Juan Agulló. Si quieres coche, tienes coche. Y a muy buen precio. Compruébalo. En Juan Agulló. Avenida Libertad 60. Juan Agulló. Cuestión de confianza. Juan Agulló.